Hola amigos y continuamos con otro video Ya que Nathan ahorita aprovechando, ya está durmiendo Pero no va a tardar en levantarse ¿Y la Beba ya durmió? No, no, ha querido dormirse de ahí Ah, es que como yo fui a traer verduras Como yo fui a traer verduras no me he dado cuenta Estaba casi de venir Bueno, el día de hoy vamos a hacer arroz en chocolate Aquí tengo el arroz quebrado Nosotros de este arroz utilizamos Se coce más rápido y queda más Más riquito Lo voy a poner a cocer con canela Aquí tenemos el chocolate Estos chocolates son los que vienen así en rueditas Pero los bebés lo botaron y se hizo polvo Digamos, son bien suavecitos Entonces ellos lo botaron y se hizo polvo Y mejor lo eché ahí Que estaban en una bolsa Aquí el arroz ya lo tenía lavado Estaba esperando a Cindy Que ella fue a comprar verduras Nos quería bastante gente Por eso me trasé un poco Y costaba, le decían a la señora que vende verduras La cuenta, la cuenta, la cuenta ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Cuando voy yo Así me pasa también Cuesta un poco Aquí vamos a poner a cocer primero el arroz Hasta que ya esté suave se le va a echar el chocolate con canela Con pedazo de canela Vaya y pues Morelia Esperamos que se coza eso Vamos a preparar la comida a los bebés Aquí ya les había hecho pollito Pollo con tomate Y cebolla No solo con tomate Ah, no lo hiciste se me ha hecho Ah, cierto detalle Cechuga de pollo Estaba esperando la fruta y la verdura Porque no teníamos nada de fruta ni verdura aquí Se la había terminado Ah, bien, está bueno El único que se miraba que estaba maduro Los otros están como verdecitos todavía Son los platos de los dos ¿Qué mi amor? Ay, mami, va a comer pollo Ay, sabes Sí, un pedazo de pollo para que se tranquilice Es que saber cómo haces A ver si está contenta o feliz Es que hace rato, fíjate Que estaba queriendo mecer al nene Pero en vez de mecerlo lo empuja Ay, se despertó Y como él está en la maca Y ella como mira que nosotros mecemos al bebé Ella también intenta hacerlo Pero no puede sino que lo empuja Si no el nene y a la nena Cuando está durmiendo Quieren hacer lo mismo Ay, se quedó tranquila con su pedazo de pollo Le vas a poner aguacate Aguacate y fresa Y el pollo Yo siempre intento ponerle Diferente Tres cosas O cuatro cosas Dependiendo de cómo Siempre lleva fruta Verdura Y ya sea huevo O pollo O papilla O avena Este es uno de la nena Y otro de la nena Que como digo No tarda en levantarse el bebé Y el bebé La va a comer antes de dormirse Ya está poniendo el aguacate ahí Después Al bebé al principio le gustaba bastante el aguacate Como a los ocho meses le dejó de gustar Y ahorita ya le gusta otra vez Porque cuando se lo daba lo tiraba Y ahorita ya otra vez Como al principio Ya lo come Si le gusta A la nena A la nena Si A la nena No le ha dejado de gustar a ella Es bien chiquitito El aguacate Cabal para ella Cabal para los dos Alcanza Mira esa fresa Ah si Habían grandes y pequeñas ¿Qué le dicen? Habían otras más grandes Pero estaban más feas Si yo cuando escojo la fresa Escojo que estén más tizas Porque hay unas que están como que aguaditas Y esas no duran nada Solo Medio lo traes a comerlo Pero como El amor Todavía lo alza Para los bebés Lo alza como a cinco días La bebé la se metió debajo de la mesa ¿Qué estás haciendo mal? Estaba de brincar Sálgase No puede salir Que no Ahorita la voy a sacar Así va girando Ya los palatillos De los bebés Faltan El último toque Que mi amor Ahorita te voy a sacar Es que ella pensó Que iba a pasar directo Pero como está en las sillas No puede Se quedó ahí Autorada Venga ¿Y tu pollo? Mami ¿Dónde está? ¿Dónde está el pollo? Isabela ¿Dónde está el pollo? Esa muñeca Hola Y sus chongos Y sus chongos Se aruñó aquí Ya le corté las uñas Pero Se vuelve a aruñar Se vuelve a aruñar Mami Y sus chongos Vamos a ir a comer Vamos a comer Va a comer Joyo Me come pollito Isabela Mami Como él está durmiendo Todavía Hace ratito Estaba llorando Que se quería levantar Pero lo fue a meser rápido El eddy Se volvió a dormir Mira Mira mi amor Ahí se queda tranquila Ay Tiene hambre Esa muñeca Va pues Mami Bueno así es como quedó El platillo de Isabela Ahí tiene Su fresita El aguacate Y el pollo Con un tomate Y así está igual De neita De neita Igual Isabela Ya de ahí Como tipo 12 A veces le damos Otra vez Algo de fruta Y Después otra vez Su almuerzo Y su cena Bueno y pues Neita ya se levantó Ahorita Morelia Empezó a dar comida Andaba viendo Donde está el eddy Que estaba hablando Si es que Ella está haciendo Su tarea Hola Neita Hola 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 Ay sí Mi amor Ella ya estaba comiendo Desde hace rato Y el Neita Hasta ahorita Se le acaba Casi de levantar Mira el Milán Mirense Mira que acaba De levantarse Hola Ay Tiró su pollo Mira Hola Neita Y salud Sucia la cara Hola Aquí le quitamos Los porros A esos Ya estaban sucios Luego le pusimos Ajá Y lo voy a lavar Porque solo así Se lastiman Sí que atrás Tiene 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 Dice Sí va papi Es que Neita Lo que tiene Que mancha Bastante Todo ahí Atrás Porque él Se para Y Mira para allá Y Empieza A brindar ¿Qué? ¿Qué pacho? Hola 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 Alejandro ¿Qué pacho? ¿Qué estás comiendo? Pollo Yo quiero Dame Dale Dale a la nena Dale a la nena Dame Yo quiero Pollo Miren Ya se está levantando ¿Ya será la nena? Mi amor No Dale Dame Séntate Mi vida Séntate Isabela viendo Que le fue un pedazo De pollo Su pollo Lo tiró A veces Se le calla O lo tira ¿Qué? ¿Para mí? Deme Él ya da Y uno le pinta A mí Y le da ¿Quieres fresita? Mira Fresita Mami ¿Qué más? Aguacate Aguacate Ya se paró No, no Ya Bueno y pues el arroz ya Ya acabas de estar listo Está caliente No acaba de estar Está cocido Ya quedó Está bien espeso Sí Ya lo que les digo Es que el arroz Quebrado Se coce más rápido Y queda más espesito Nathan Aquí tengo a Nathan Que no sé qué Eso queda Anda todo sucio Que acaba de terminar De comer Ahorita lo voy a cambiar Y bueno Ahí está el chocolate Le va a echar Carmen Estaba caliente Y ahí lo puse Se me había olvidado Cierto Acaban de terminar De cocinar Ahí bien se viene Ahorita Ahí está Por el verde Ellos pueden comer De eso Tomar ¿Qué digas? Por el chocolate No No Solo Le voy a hacer Aparte Pero arroz Con leche Con leche De leche De la De bórmula Así está quedando Le falta otro poco De color Y este es más fácil Que Revolverlo Porque ya está Hecho polvo ¿Por qué? Nos ayudaron A hacerlo polvo Por Nathan Y Isabela Él quiere Eso no mi amor Quería Isabela Ya iba a comer Chocolate Va Ahí se mira la carne Ya se mira bien A ver si Si va a querer Que le eche azúcar O con Los dulces De chocolate Yo digo Que ya no Le voy a echar azúcar Al menos A mí no me gusta Que quede tan dulce Y yo siento Que con lo dulce Del chocolate Es más que suficiente Alejandro ¿Qué pasó? Voy a bajar Porque no No me dejes Aquí dando A mí me gusta Que quede espeso Hay unas personas Que les gusta Que queden Como que más Líquido Pero si Lo quieren más líquido Se le puede echar más agua Pero en este caso Incluso Aún no se ha visto Que le echan leche Leche con chocolate Leche Chocolate Y arroz Otro día Vamos a hacer Arroz Con leche Ahorita no hemos Hecho arroz Con leche Porque aquí Cerca no venden leche Ahorita no han venido Las vacas No han venido Ni del otro lado Así va quedando Así quedó Y ya lo probé Y sí quedó Bien de dulce Con Con el chocolate Ya no es necesario Echarle más Azúcar Más azúcar Así es Mi travieso ¿Qué está haciendo? A Leita le gusta A jugar ahí Abajo de la platera Ella no quiere Estar en el andalón Hola ¿Se pone a llorar? Nelta Alejandro Ay, car Ya quedó Necesito dejarlo Que se enfríe Para poder servir Nosotros vamos a ir A desayunar Que no hemos desayunado Primero desayunaron Los bebés Ah, Isabela Por cierto Ya se quedó bien dormida Por eso aprovechamos Cuando un bebé Está despierto Es más fácil Estos niños Hacen turno Se duerme uno Y después que se despierta Se duerme el otro Sí A veces es raro Que se duerman juntos A veces Y casi juntos También Donde sí Primero se duerme Isabela Después Neita Y así Quedó bien Y así se van levantando También Allá quedó el chocolate Está bien espeso Vamos a guardar a Carmen Para cuando ella venga Venga a tomar Ajá Y me viajere Ajá Y me viajere Que ellos no están Ya poco chocolate Quedó Otro día Vamos a hacer Otra vez Para terminar ¿Qué mi amor? Venga se para Así quedó El chocolate De mole Se paró Hola Nectan Sí, mira Bueno Y nosotros Aquí vamos a dejar Este video Adiós Nectan Adiós Carga un pedazo De pollo Todavía Nectan Así Adiós Adiós Y nos vemos En una próxima